Las autoridades de salud del distrito avanzan con la vacunación contra el virus del COVID-19. En esta etapa, la población de 12 a 17 años ya está lista para recibir su biológico la Pfizer. El secretario de Salud, Luis Fernando Castro, entrega detalles. La vacunación contra el COVID-19 en los más jóvenes. Hemos recibido nuevas dosis para vacunación de 12 a 17 años con Pfizer. Están disponibles ya en todos los puntos de vacunación autorizados y de igual manera hemos recibido en el distrito vacunación de AstraZeneca para cumplir con los esquemas de segunda dosis. Los padres de familia hablan de la importancia de la inmunización en los menores para que continúen en la normalidad. Sería muy bueno, bueno para los niños que están en esa etapa, que se vacunen, porque así nos protegemos todos, tanto ellos como nosotros también, para no perjudicarnos. Sergio Andrés Palomino, menor que recibió su vacuna, extiende la invitación a esta población y comunidad en general para que se acerquen y cumplan su cita por la vida. Es un avance ya que así se acelera la vacunación y pues así nos cuidamos más rápido todos, que es como lo más correcto de que ya en el menor tiempo todos estemos vacunados y pues sí me parece que cada vez se pueda vacunar más gente. Las autoridades de salud están en la espera de recibir más biológicos para abrir de nuevo la vacunación de personas de 18 años en adelante con primeras dosis ya que se han agotado.